hola hola aquí Leon y bueno estamos en la segunda parte de nuestro especial de Halloween oh yeah jaja y bueno para los que no recuerden en el en la parte anterior nos quedamos aquí en esta parte donde tuvimos otro bloque más para poder invocar a Aerobrine ya que estamos en su mansión y bueno también cambié una cosita que son las texturas no sé para que se viera mucho más genial y más acorde a el tema ok y bueno la verdad es que me siento no sé un poco extraño no sé qué me pasa algo tengo algo tengo y no sé qué sea ¿qué es esto? no puede ser ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? no porque estoy de ese color ¿qué onda? ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? estoy de otro color no ¿qué sucede aquí? ok estaba volando no sé qué pasa parece que Aerobrine nos ha lanzado una especie de maldición o algo así y ya estoy de otro color pero bueno no importa no importa debemos continuar y derrotarlo para salir de este lugar esta terrible pesadilla ya ni siquiera sé qué es pero bueno continuemos que solamente nos falta ok un bloque más para poder invocarlo espero no morir aquí ok no me pasó nada vamos a ponernos nuestra armadura esta así esto por aquí y el casco ok me veo enfermo pero bueno continuamos no pasa nada ok si mal no recuerdo aquí habían muchos oh qué onda qué onda con estos uy 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 esto sí que da miedo los matamos a todos ok sí ya sé que solamente existe obscuridad nada más que oscuridad pero quiero continuar encontrar a Aerobrine y salir de aquí a ver y que vienen otra vez tengo un martillo tengo un martillo que loco y bueno si se preguntan qué textura es esta pues les dejaré la descarga en la descripción aunque a decir verdad ok no ahí ya anduvimos esta textura es en HD 128 x 128 pero si veo que les gusta y demás haré una review y también subiré en otras en otro tamaño ok hay ahí un spawn lo debemos de destruir rápidamente muy bien no pasa nada no pasa nada vamos muy bien a ver tengo por aquí más antorchas perfecto y continuamos la verdad espero que ok espero que les esté gustando este especial de Halloween en esta la mansión de Aerobrine a ver que tenemos aquí oh mucha comida todo para mí para mí para mí que no quiero a ver esto no lo quiero este tampoco este tampoco ok están tocando ah me choca que estén tocando cuando estoy grabando bueno en cosa de nada vuelvo y bueno ya estamos aquí de vuelta de verdad disculpen pero continuamos que siento que ya estamos muy cerca de encontrar a Aerobrine a ver por aquí vemos algunas cosas dice yo soy Aerobrine y este es mi castillo fuiste un tonto al entrar aquí jajajaja la única forma de sobrevivir es matándome si puedes ah pues vas a ver que si puedo matarte que lugar es este ok ahí están los cerdos horrorosos de verdad que son muy feos y vamos a buscar los respawns de estas cosas no oh 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 ok se me acaba de romper y todos van a venir contra mi oh no 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 oh desaparecieron es el momento es el momento es el momento rápido 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 quitamos uno donde hay otro donde aquí hay otro aquí hay otro rápido 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 quitamos este oh me pega me pega me pega donde esta donde esta oh oh desaparecio que onda con esto son fantasmas o que clase de cosas son ya le matamos a este también uh por aquí debe de haber otro respawn aquí está aquí está aquí está aquí está lo quitamos oh perfecto ok ya quitamos todos al parecer ya no veo ninguno ah no si aquí hay otro si aquí hay otro aquí hay otro vamos rápido rápido y lo quitamos perfecto wow que bien que bien vamos excelente y por aquí hay algo más a ver ponemos una antorcha y que dice ya puedes craftear cosas oh que genial a ver y que tenemos aquí absolutamente nada genial aquí que tenemos ah es el último y también tenemos que bien y de este lado que tenemos oh diamantes diamantes ok y aquí nada perfecto genial pero ya podemos craftear cositas el detalle es de que no tengo palos para hacerme una espada oh ah ya vamos a agarrar esto porque porque quiero hacerme por lo menos una espada de diamante ya que seguramente aerobrine también tendrá espada ok tomamos esos dos bloques y ahí ahí no era crafteamos palitos tal que así y nos hacemos una espada ok una motosierra wow que genial zoom 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 wow y que más nos podemos hacer yo creo que sería bueno hacer una armadura pero cuanto tenemos ok oh tenemos 11 nos podemos hacer esto y nos quedarían 3 nos podemos hacer la pechera pero nos quedaremos con muy poco ah si ya la pechera como caiga como caiga nos ponemos esto oh que loco se ve en verdad se ve muy rudo y que más vamos a comer comemos esta sopa muy bien y continuamos con nuestra super motosierra a ver a ver supongo que por aquí puntos suspensivos ok suspensos chan 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 y continuamos por este lugar muy oscuro y este cielo que se ve bastante loco ah vean la luna que genial se ve increíble wow que buena como sale sonriendo esta muy loco y los pigmans caen que chistoso continuamos por aquí una cama a ver que quiero dormir oh estoy durmiendo que buena supongo que apareceré aquí nuevamente un peluche se ve muy bonito no en realidad se ve muy feo y este sería como una especie de portal y vamos a subir para ver si ya podemos encontrarnos con aerobrine wow e intentar matarlo antes de que él nos mate a nosotros ah que genial se ve esto increíble de verdad y como les digo el mapa se los voy a dejar también la descarga les digo que yo hice como que esta especie de historia no sé si sea muy buena o no sería como que el primer mapa que hago y el que portó la mansión de aerobrine con chino pero bueno vamos a continuar I am here ok él está aquí pero aquí hay lava oh es arriesgado tendré que atravesarla no la jugamos no la jugamos una dos tres 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 nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos ay 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 no 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 que me matan que me matan que me matan que me matan los cerdos del demonio a quien más uah uy 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 no 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 ah ah que me van a matar no 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 me mata me mata me mata me mata me mata me mata me van a matar estos cerdos hijos de su madre cerda a ver comemos no 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 que me matan, que me matan, que me matan, que me matan come, 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 come come, come, come y necesitamos ponernos esto aquí, ok y destruir estas cosas, perfecto tenemos uno y continuamos, ok, el juego está bollado jaja, y quitamos esto, ah, que me pegan que me pegan, que me persiguen tú también, muero, órale órale, órale, órale vénganse, vénganse, me están un montón, yo me los surto a todos con mi motosierra muy bien necesitamos comer perfecto, y necesitamos esto, esto, el mechero nos ponemos la espada nos ponemos más comida y ok si no saben cómo invocar a Erobrine, pues es muy sencillo su altar consta de dos bloques de oro dos bloques de netherrack, ah, es que se ven genial esta textura se ve muy increíble es bodum craft, algo así pero, oh, está genial, está genial y ahora debemos de, ah, miren, el encendedor es un encendedor, bueno y ¿sabe lo que acabas de hacer? no tengo la menor idea, pero no, sí, sí tengo la idea vamos a matar a Erobrine solamente hay que esperar que se haga acto de presencia para poder derrotarlo wow ¿dónde estás? ¿dónde estás? es más, nos vamos a quitar esto y va a ser vida o muerte él o yo el primero que caiga y será lo que Dios quiera ok ¿dónde estás? Erobrine hazte presencia hazte presencia wow que te voy a hacer lo que sigue de pedacitos te invoco veinte mil veces no me importa aparece aparece Erobrine y no aparece qué cobarde es wow hi oh ahí está oh 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 me asusté me asusté me asusté ah qué miedo qué onda oh ahí está le dimos uno muy bien muy bien pero ah que me quemo solo tonto recuerden que ya no tengo nada de armadura es él o yo vida o muerte ya le acabo de golpear una vez pero si él me ataca probablemente muera vamos a prender fuego quién sabe tal vez se pueda quemar aunque es Erobrine el dios de Minecraft o no sé vamos a ver qué es lo que sucede que ya casi me da un infarto al momento de verlo quiero pensar que esto solamente es una pesadilla continuamos esperando a que aparezca de un golpe seguro seguro me mata y ahí está otra vez se fue I am here ah no where I am donde estoy donde estoy te estoy buscando pero eres un cobarde y no vienes a hacer acto de presencia wow donde estás Erobrine donde estás Erobrine donde estás chan 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 Erobrine donde estás ok Erobrine no quiere venir es un cobarde ya le golpeamos dos veces tú sé cuánta sangre tenga el hijo de su madre le volvimos a pegar pero no se muere que es inmortal que le sucede a ver comemos pan que por cierto se ve muy bien no lo he visto ay wey que me da hipo donde estás Erobrine donde estás hijo de tus padres wow donde estás ok vamos a quedarnos parados viendo así el cielo no wow no quiere venir esto está muy silencioso si no es por este juego y ya me estoy poniendo nervioso porque ¿dónde está Erobrine? wow ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué es eso? no ¿dónde está? no, 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 no que me quemo que me quemo que me quemo que me quemo no 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 no